Música Esto es lo que yo les deseo hoy a todos ustedes. Que tengan siempre la entrega, el compromiso para seguir adelante y vencer todo lo que se interponga entre sus aspiraciones y el momento presente. Queridos jóvenes, detrás de cada uno de ustedes está el trabajo que se ha llevado a cabo para lograr no solo destacar entre los compañeros de la propia área de conocimiento, sino sobre todo destacar también respecto a ustedes mismos. El haber logrado llevar a cabo los requisitos que les hacen acreedores al premio de excelencia, no es lo único que les permite estar aquí. Lo que les permite estar aquí es el hecho de haber buscado dar siempre un poco más. Música Música Música